Noticiero El Vigilante Este fin de semana las autoridades reportaron la localización de terrenos con cultivos ilícitos. Los operativos se realizaron en varios sectores de Santa Catalina, La Tinta, Alta Verapaz, luego de varias denuncias que realizaron a la policía. Uno de los hallazgos se realizó en Aldea San Antonio 1, donde destruyeron 46.489 arbustos. Asimismo fueron incineradas 26.095 matas de hojas de coca el día domingo.